Hola profesora, estas imágenes de los mami no se enviaron por e-mail y tampoco de las otras maneras que intenten enviárselas, entonces voy a hacer un video. Este es el meme de la función del mito en la antigüedad. Este es referencia al concepto de mito, lo voy a dejar ahi para que se alcance a leer. Este es la diferencia entre mito y leyenda. Este es el tiempo en el que se sitúan los mitos. Aqui esta el tipo de personaje. Y por ultimo un mito precolombino. Y perdon si escucha ruido es que mi familia esta viendo la pelicula. Y esos serian los memes. Gracias. Y perdon profe, la aplicacion para hacer los memes no se descargaba. Y perdon. Y perdon. Y perdon. Y perdon. Gracias.